Gracias, Presidente. Para dos constancias y una proposición. El Centro Democrático quiere llamar la atención por la presencia del virus chikungunya ya en el departamento de Sucre. Cifras del Instituto Nacional de Salud confirman 21 casos positivos en el departamento y se cree que pueden aumentar. Por ello, hacemos un llamado de urgencia para que el Ministerio de Salud con las autoridades locales pongan en marcha las campañas de prevención e información y los protocolos necesarios para evitar una pandemia. La segunda constancia, también en el departamento, es para rechazar categóricamente las amenazas que mediante panfletos han hecho las bandas criminales en el centro de Cincelejo. En numerosas hojas distribuidas desde el pasado 2 de octubre, los grupos al margen de la ley anuncian que si jueces, fiscales, magistrados y comandantes de policía no son reubicados, ellos y su familia sufrirán la consecuencia. Ya no sólo en la extorsión de las bandas criminales, sino ahora la amenaza a las autoridades. Por eso, la invitación de manera urgente a la Policía Nacional para que actúe en este caso. Y la proposición, señor presidente, que queremos dejar, como está asociado a un minuto de silencio y se retiró la persona de la banda presidencial, yo la quiero leer y apenas él venga a invitarlo a que hagamos el minuto de silencio. O si me da la palabra en un momento cuando lleguen a raíz de la muerte del doctor Aníbal Martínez Zuleta.